Hey ma a todos gente que te estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Antes de empezar con el vídeo gente, vengo a deciros una cosa muy importante Hoy vengo a presentaros Clink, un nuevo seguro en España, vale, On Demand es el primero que hay en España Y que significa esto, básicamente podéis asegurar vuestras cosas solamente con un click Seguramente os haya pasado que alguna vez os habéis querido llevar un dispositivo móvil, una consola, un PC, un portátil de viaje Y habéis tenido miedo de perderlo o que os rompa, básicamente con este servicio lo que conseguiréis es lo siguiente Con un simple click gente, podéis activar el seguro y desactivarlo cuando queráis Podréis decidir que días podéis activar el seguro, por ejemplo si os vais de viaje una semana, pues podéis activarlo esos 7 días Y luego desactivarlo, esto sirve muchísimo ya que no estarás pagando días de sobra y podéis utilizarlo solamente los días que tú quieres Ya sabéis gente, si queréis más información la verdad que está muy bien, tenéis abajo el link en la descripción Y nada gente, ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Bueno gente, básicamente el vídeo de hoy es una partida con Josete, Bazataki y Ampeter en escuadrón Y es la última partida que juego en la temporada número 8 de Fortnite Llego al nivel 100 justamente con esa partida, así que está muy bien Y nada, veréis la escopeta que se fue y todo lo bueno que tenía Fortnite antes de la actualización Así que nada gente, ya sabéis, para apoyarme, ya sabéis, código Keroro en la tienda de Fortnite Y un indicazo que se agradece mucho, nos vemos en la próxima, chao chao Bueno, en los dos igual Voy a morir bro Para coger el mismo arma ¿no? Keroro O sea, ninguna Tengo, tengo PAM yo ¿Aca hay más gente o no? Ha caído una Que guapo Un francazo de 170 metros de distancia 170 ¿Qué? Baza, eres un cono tío ¿Pero cómo que hay 170 metros de distancia con un franco? ¿Quién es tan autista? Desde la montaña supongo Esa rando Esa puta tío, ¿en serio? Ah pues sí, efectivamente, arriba hay todo Claro cabrón Pero aquí cojones Vamos a revivir al Baza ¿no? Deberíamos, deberíamos Tengo que pick a un chum normal Dembélé se llama Ah no, Dumbledog Tío, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dumbledog ¿No muerto? Nada, yo llevo hoy un día que las escopetas me quitan entre 20 y 40 No me quitan más Te lo puedo Ah, ¿han rematado al Baza? No, no, cuando me han relatado y declarado normal Es que me joden tío Una escopeta me quite 20 tío, son cosas que me joden Si que te acompaña el tío, que pesa Menos mal, menos mal Toma Estaba todo controlado Eh, chavales Chavales ¿Eh? Soy asco Soy asco No, 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 nada Ya, vayas, ligo más esto ¿Yo de qué? Están abajo ¿Ambajo? Sí Pero cuando digo abajo, es abajo Vale, tengo la paz Mierda, mierda, ellos también tenían cositas Están tirando un pedo Madre mía ¿Qué pasa? Vale bro, voy a entrar. Entramos con todo. Vale, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato, ahí estamos. Buenísima. Voy a ir con lanzaditos. ¿Qué? Tienes muchas ganas de viciar la temporada. Creo que esta va a ser la temporada que menos voy a viciar. ¡Lol! Hombre, normal. Llega el verano, quiero tomar unas vacaciones. Tranquilidad, no sé. Muy tocado, eh. Bueno, ya tenia escudo y todo eso. Buena. No, hombre, no. Baza, no muera. Voy con una pistola gris. Malísimo, Baza, tío. ¡Pistola gris! Poniendo excusa, tío. No, no, no. Va a tener al Félix. Hola, Félix. Va un poco más al Discord, ¿no? Sí, 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 he tenido que reiniciarlo. No me dejaba entrar. Está en aquel, ¿no? ¿En su corazón? Eh, pues yo creo que va a ser el momento. No me voy a dar el que llevo yo. ¿Muerto? En plan, pero... No sé si vosotros sentís lo mismo, pero yo llegando el verano, lo que quiero es, literalmente, estar el menor tiempo posible en la consola. Ya lo ves, tío. Mira cuando el niño me tientase. ¡Ay! Nada, ¿sabes? ¡Ay! ¿Muerto? Joder, 30, tío. Pero igualmente tengo... O sea, pero... Pero ya por el viaje... Por el viaje ya independientemente de eso, lo que me gustaría hacer este verano es, en plan... Eso, me he quedado más con mis amigos en Mallorca... Es que hace seis meses que no voy a Mallorca, eh. Desde Navidades. Oye, que horror de salón. Si hay un equipo aquí entero. Eh, me estoy pegando con un tío. Me vienen, me vienen, me vienen, chavales. Uy, que vienen. Venís, venís, venís. No sé, a mí me persigue. Cuidado. Ah. Bro, estoy reventando a todo el mundo, bro. He reventado a todo el mundo. Este tío está en la bala, este. No sé. Por decir que vaya a buscar que se está llevando. ¿Bueno? ¿Bueno? Eh, este me va volando todavía. Vale, nice. No, pero creo que me ha hecho tapón el cadáver del pavo, tío. Me ha hecho tapón el cadáver, tío. ¿Está arriba o abajo? Eh, no sé. No, el mío lo ha matado. Lo ha matado en la trampa. ¿Otra vez hemos estado muerto? Lo... Lo ha quedado ahí. ¿Esto de Jerez? No, hostia. ¿Esto no es mío? No, no es... No, no es... Una bala, está alfado. Muerto. ¿Me he matado también? Sí. Mierda, tío. Yo tenía más... Yo tiraba más para el tesoro en zonas... En tormenta, ya no he llegado, tío. Qué duro. Mira, le llego a dar y mi corona como the best. Como CR7. Un... una bala para un lanche. Pero si... ¿Dónde va? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Qué bueno. Hay que tener huevos para hacer eso, eh. No es por eso. Hace morir. Vale, eh... Yo tengo minis. Si tú quieres baza, yo te los puedo dar. Estamos lejos. Quería utilizar la grita. Tengo la grita. Dale, dale. Vengan, vengan. Vámonos. Basta coger la grita. Que luego... El bullying cava en esta parte es así de lo curioso. Cuanto menos. No, no. Pero ven a jugar, eh. Tengo que revivir tres veces. Hay quien está ahí. Vale, vale. Resultamos, resultamos, chavales. A por ellos. Vale, baza. Si tú quieres te puedo dar un sniper. Eso eres uno, ¿no? Madre mía, porrecillo. ¿Qué dices de uno? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No te enteras ni de esquema. Míralo. Yo tumbado. Ahí está el otro. Me acaban de meter un francazo a este tío. Me acaban de meter un francazo a mí. Están... Ah, vale. Están dando... Oh, chavales. Hay que meterse un poco en zona, eh. Tengo lanzadera. ¿Queréis que la utilice? Sí, por favor. Dale. Me van a matar, me van a matar. Lo utilizo, lo utilizo. Aquí. Eh, voy. Dale ya, dale ya. Vale. ¿Dónde están los cabrones? Mira, mira. Lo veo, lo veo. Voy a bordearles un poquito. Uno de vida. Aquí hay, aquí hay más gente. ¡Ay, mai! Que me matan. Tiene más gente, eh. Vale, un tío blanco. Vale. Vamos todos mal de vida. Ay, me he jugado un poquito. ¿Cuántos tiene ahí arriba? No me lo puedo creer que no tengo la escopeta recargada. Muy bien. La ha liado un mundo. Madre mía, como la ha liado, chavales. Es verdad. Y me he dejado el as... Me he equivocado con esto. Me he equivocado porque no me llevaba su posición de tambor. La caja de liada. Tiene escudo muerto. Bueno. Hay un tío muy tocado, así que bueno, amigos. Eh, tengo dos minis para alguien. Eh, mi ya tenéis, Gabriel. Me he visto toda una fogata ahora. Fogata, ven. Fogata. Arriba. No llegas, pero bueno. Bueno, ya no llegas, ya no llegas. No. Eh, bueno, inténtalo. No, yo creo que no. Tengo otra, pero bueno. Así que me la tiro. Eh... ¿Tú me lo pides? Me tiro otra fogata. Sí, dale, dale. Hay gente en pisos. ¿Qué dices? Hay gente en pisos, tío. Vale, sí, sí. Nos curamos todos así, perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde están los de pisos? En el edificio que sobra. Ay, como un sucio de tamborna ahora por aquí, ¿verdad? ¿El edificio que sobra? Como tú. Ojo, ostia. Te juro que se lo iba a decir. Pero no se lo he dicho por respeto, tío. Y se mira a tu huevo de picao. ¿Baza, bro? ¿Qué? ¿Baza? ¿Baza? Me quedo con su luz. ¿Baza? Baza no me lo puedo creer. ¿Por qué te sales, tío? No, no, que se ha salido. No te voy a contestar. Se hace el picao, ya está. Se hace el enfadado ahora. Ahora se hace el enfadado. Vamos a profanar su cadáver. Vale, perfecto. Ahora se va a hacer la víctima. Looteamos el cadáver aquí de chill. No, la verdad es que materiales y armas gratis, chavales. Vaya escape que lleva el Baza tú. Madre mía. Ahora hay uno que es malísimo ahí en piso. Baza también. Baza está comentando. Buena pregunta, eh. Yo que no. Agente. ¿Tantas kills lleváis? Yo cinco. ¿Y tú, pero no? ¿Qué? ¿Cuántas bajas? Eh, diez. Flipa. Ya, veinticinco kills, eh. Let's go... ¿Y Baza? ¿Y Baza llevaba alguna? O sea, que... ¿Pero... ¿Seguro? Eh, sí, sí. Ah, vale. Flipa, eh. El Baza llevaba tres, llevamos veintiocho. Joder. Increíble. ¿Hacemos treinta o qué? Si ganamos, hacemos treinta. Sí. ¿Ahí hay gente aquí arriba? ¿Venís? Sí. Mmm... Voy. Tengo una lanzadera. Me tiro. Sí. Tira, tírala. Están como looteando. ¡Ojo! Vale, está blanco, está blanco. No se esperaba mi tiro. Están ahí entrenados looteando. 150, uno. Estoy disparando a muerte. Madre mía, chaval. Madre mía, que no. Madre mía, agarra sangre. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Madre mía, madre, 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 madre. Madre mía, madre, madre, madre. Esto brilla mucho, ¿no? Vale, nos falta tres. Madre mía, chavales. ¡Vamooos! 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 Vale, quedan tres personas. Hay una ahí, que no creo que estén los tres ahí, eh. Yo creo que eso es uno solo. Ok. ¿Por qué hay un escudo allá arriba, tío, en el techo? En el techo. Es un este, es un... Un señuelo. Vale, eh, tengo... ¿Cómo? No me lo creo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Te tiro una grieta, eh. Ha paniqueado. Ese tío va con los 22 azules. Se está siguiendo, eh. No está. Como me mate, me agrada yo. Ya te lo cargas. Joder, qué cabrón. No me lo puedo creer. Me ha humillao, 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 me ha humillao. Con... Twist CV. Bueno. Eh... Me voy a matar. Venir rápido. No, vale. No me voy a matar, me voy a matar. No estoy contigo, Josete. Cuidado con la trampa, eh. ¡La trampa! Josete se ha comido una cantidad de trampa. Este... Hoy, tío. Que no lo ve. 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 Por favor, no leíes esta partida. Que no lo ve. Que no lo ve. Que no lo ve. Que no lo ve. Es que no me esperaba que estuviese ahí la trampa. Que no lo... Es tu momento. Es muy difícil. Confío en ti. No me redimes. Ya creo que no lo vas a conseguir, creo. Bueno, estoy abajo, eh. Pero... No estás sobrejado. Que no lo ve. Lo tienes blanco. Pero, 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 pero ¿Qué pasa, tío? Están muy locados Ya tienes el otro Una bala Madre mía 34 kills Con esto subes de nivel, ¿no? Pero 34 kills que hemos hecho aquí Madre mía, qué partidaza Y el Baza se va Y Baza se va, es que no entiendo Baza, ¿dónde estás? Vente, ¿eh? Baza, que tenías vídeo 34 kills Vaya partida, ¿eh? Sí, partidaza, partidaza Me dice yo 11 Partidaza Pero Baza, Baza se ha salido del Discord incluso Sí, sí, sí Hostia, y justo así era partida del nivel 100 Ya tengo vídeo, ya está Has subido, has subido con esta partida del nivel 100 Te lo prometo, te lo prometo Brudal, vídeo hace, vídeo hace Contraernos Links Well, ya está Whisperious ¡Viva! Gracias.